Hola a todos, soy Karina Guzmán, marido en Twitter, casi que habrá mucha gente que me conozca más por el nick de Twitter que por mi nombre. Trabajo actualmente en Accenture, en la parte digital, en el departamento de Big Data y concretamente en el área de visualización. Bueno, como veis somos como una muñeca rusa hasta que llegas a tu zona. Y es mi primera charla seria grande, así que como veis estoy súper tranquila. Bueno, vamos a hablar un poco de visualización y para poner un poco de contexto, quiero hablaros de Flores Natinger. Es una mujer que nació en 1800 y vivía en una familia adinerada. Fue enfermera y por causas de la guerra y cosas que pasan siempre, pues sus aptitudes para las matemáticas no se vieron muy desarrolladas. Pero lo intentaba, lo intentaba con mucha fuerza. Por ejemplo, este es el diagrama que manda Flores a la reina Elizabeth explicando más o menos las causas de mortalidad durante y por la guerra. Es apasionante ver un diagrama polar, que además podemos ver que está separado por meses, en la que señala todas las causas de mortalidad. Me parece muy importante resaltar pioneros, pero mucho más importante resaltar pioneras, que a veces nos olvidamos. Y esta mujer hizo mucho por la visualización. Así que esto que nos parece como todo súper novedoso de la visualización de datos, porque el Big Data ya se hacía antes, ¿vale? No es nuevo. ¿Y por qué se hacía esto? Si teníamos los datos y podíamos enviar una cantidad de... Bueno, pues se murieron 800 personas por tal. Y se murieron por la malaria no sé cuántos. Porque así lo entendemos mejor. Esto es visualización. La visualización es una herramienta para comprender mucho mejor la data. Este cuadrado, este diagrama, es precioso. Porque nos va a señalar un poco los procesos de conocimiento que nos ayudan la visualización. Primero pasamos por el sé lo que sé. O sea, tengo estos datos y sé que X gente es mujer, X gente es hombre, sé que tienen esta edad. Vale. ¿Y esto qué nos quiere decir? Y pasamos a la siguiente. Sé que no lo sé. Ahí es cuando nosotros nos preguntamos. Bueno, ¿y cuánta gente es hombre y tiene entre 20 y 30 años? Esto es lo que yo no sé, pero sé que es lo que quiero buscar. El tercer cuadrado es... El siguiente paso. Estamos trabajando con los datos. Vemos visualizaciones. Y de repente, esto no me lo temía. O sea, esto no lo había premeditado. Y me he encontrado con algo, pero con algo que yo sé. Ah, mira, este gráfico sigue una progresión. O sigue un comportamiento que no había tenido en cuenta. No lo sabía. Pero entiendo qué es lo que me está diciendo la data. Y el último cuadrado es el paso mágico, que muy pocos lo encontramos y que cuando pasa es como, ¡oh, aleluya! No lo sabía y tampoco entiendo qué es. No sabía, no lo que buscaba. Y me he encontrado con este outlier que ni siquiera sé lo que significa y que me rompe totalmente todo lo que estaba haciendo. ¿De dónde viene? ¿Por qué ha venido? ¿Por qué ha venido? ¿Y por qué están mis datos? Pues ese es el unicornio mágico que de repente a veces nos pasa y que cuando pasa suele ser o un fastidio o una cosa, un descubrimiento maravilloso. No sé si habéis escuchado hace poco la noticia de que haciendo una analítica del iris ahora se puede prevenir y se puede descubrir qué personas pueden tener una malformación en el corazón o pueden tener un ataque al corazón. Vale, eso se encontró en el cuadrado del unicornio mágico. Ni lo buscaban, ni eran los datos que querían, ni era el trabajo que estaban haciendo y de repente se encontraron con esto. Un aspecto maravilloso de la data. Hablando de esto, yo quería explicaros un poco más, pero Marta Rivera ayer dio una charla estupenda y maravillosa en la que ella explicaba paso a paso uno de sus trabajos con visualización y hace inteligencia artificial. Por favor, miradla. Es increíble la charla. Y habla de uno de los pasos fundamentales de la visualización. La visualización no únicamente es el final de la representación de este es el resultado de tus ventas y tus pérdidas. No. La visualización también es un paso para seguir descubriendo y seguir analizando más datos. Con la visualización encontramos nuevos insights, encontramos nuevas preguntas. Y en la charla de Marta vais a poder ver cómo analiza paso a paso, con ayuda de la visualización, sensación, cantidades ingentes de datos y que sirven como un paso más para esa comprensión de los datos. Y datos, datos, datos. Estamos todos aquí enamorados de los datos. Yo he venido aquí a echar por tierra muchas de las verdades que nos cuentan todo el rato de los datos. Así que, preparados. No sé si habéis escuchado siempre lo de, en los últimos 10 años hemos procesado o producido muchísimos más datos que en toda la historia de la humanidad. No. En parte sí. Pero no es eso, en realidad. No es que lo produzcamos todo el tiempo, en plan de, oh, es que voy a crear datos. Un gran porcentaje de esos datos ya estaban ahí. Lo que ha pasado es que ahora tenemos herramientas para guardarlos, para procesarlos, para analizarlos y para poder entenderlos. Os voy a poner un ejemplo muy básico de andar por casa. Antes, cuando hay un partido de fútbol, esto mi madre lo va a entender bien. Tú sueltas un comentario. Y dices, no, es que este no me gusta. O, este jugador lo ha hecho muy mal. O esto lo ha hecho muy bien. Y se quedó ahí. Es un dato. Pero ahora no. Ahora lo escribes, lo envías. Lo envías en un mensaje. Lo pones por Twitter. No te quedas a gusto y lo pones por Facebook. Y si te entra muy enfado y estás muy caliente, lo pones en un blog. ¿Qué hemos hecho? El dato estaba ahí. Pero ahora lo hemos almacenado. Y ese dato se va a unir con otros datos que también los hemos almacenado, que se han transformado en unos y ceros, que se unirán con otros unos y ceros. Y que ahora podrían relacionarlos. Ah, es que el 40% dice que no ha estado muy bien en este partido. Y ese resultado es un resultado de otros datos que ya teníamos. Así que esto de lo producimos, no es solo que lo produzcamos, lo almacenamos. Tenemos esta capacidad de almacenamiento, analítica y de ver los resultados. Y esta es la parte más de análisis de datos. Pues a muchos que trabajan con Big Data les sonarán muchas de estas herramientas y lenguajes con los que trabajamos con datos. Tenemos a Python, a R, tenemos a Cassandra, a Hadoop. Son simplemente herramientas. No os quiero agobiar con todo esto, porque esto únicamente es sacar, almacenar y procesar datos. ¿Y qué hacemos con esos datos? Ahora venimos a la parte mía guay. Podemos hacer infografías. ¿Qué pasa con las infografías? Que son muy bonitas, pero que no son reutilizables. Quedan muy claras. ¿Y una infografía sería visualización de datos? Bueno, en el término literal de que te ayuda a comprender la información, pues lo es. ¿No? Queda mucho más claro. O por ejemplo en esta. Yo ayudando a la gente siempre. O sea, hay gente para todo y... Mirad los americanos, por ejemplo. Votaron a Trump, o sea que no tiene sentido. Me encanta además que el remedio, de verdad, el de la ciencia, que es como agua, ¿vale? No hay más secreto. ¿Puedo meter otros datos en esta infografía? No. Solo sirven para estos datos. ¿Nos ha quedado claro? Sí, nos ha quedado muy claro. Nos queda muy claro incluso con los porcentajes. Sabemos cuánto hay que poner de sal, cuánto ponemos de azúcar y cuánto ponemos de agua. Las infografías se nos van quedando cortas en cuanto a más datos tenemos, en cuanto a más producimos. Pasamos a los Dead Artists. Esto está muy bien. A ver si lo podemos ver. Bueno, se los pongo un segundo para que lo veáis. Todo esto, toda esta maravilla, porque luego se genera y es todo estupendo, es código. Es maravilloso. Alba Corral es impresionante, es una artista que espero que la busquéis. Todo el contenido que voy a dar en la charla está alincado, así que por favor seguid a esta gente. Es ingeniera informática y todo está hecho con código. Son relaciones. Por ejemplo, tiene un trabajo muy bueno de el movimiento de las alas de las mariposas. Impresionante. No contentos con esto, también tenemos a Justin Bieber. Bueno, suficiente de lastimidad. Ya os he hecho sufrir. Este es un trabajo que está realizando el New York Times Artist, la parte artística. Tiene más canciones, más artistas. Y trabaja las notas musicales, los sonidos, los volúmenes, los agudos, los graves, unido con precisiones, duraciones. Y lo convierte en gráficos. Y lo convierte en gráficos, que es maravilloso también. Y, ¿pretenece a la visualización de datos? Sí, nos ayuda a comprender. No, pero queda muy bonito. Vamos con el periodismo de datos. Y aquí es donde damos una gran importancia al storytelling. Seguro que os han contado lo del storytelling. Es súper importante la visualización de datos. Hay que contar una historia. Bueno, ya he dicho que venía a romper tópicos. Tampoco tanto, ¿vale? Es importante cuando hay una historia en los datos. Pero lo más importante en la visualización de datos es que los datos son los importantes. Los datos es la historia. Y os voy a enseñar esta producción. ¿Qué es? Es hecha por dos de mis visualizadoras favoritas. Son brutales. Trabajan con medios, trabajan de freelance la mayor parte de su tiempo. Y trabajan sobre todo con medios de comunicación y hacen reportajes como estos. Estos son los movimientos forzosos que hacen en Estados Unidos de los homeless. Puedes ver las primeras gráficas. A nosotros como visualizadores pasas todo el contenido y lo que quieres ver es la gráfica porque es todo muy guay. Es todo muy genial. Pero en realidad la gráfica es simplemente un apoyo mientras el contenido del texto y de la noticia se va enseñando. ¿Qué es? Esto además tiene contenido multimedia y está muy bien. Pues aquí están Nadie y Susi que son dos referentes que os pido que si os interesa el tema la sigáis. Vais a ver más cosas de Susi. Yo metería a Susi todo el tiempo. Y tenemos pero no solo hay ejemplos fuera también tenemos ejemplos aquí. El confidencial, por ejemplo, hace muchos trabajos de edad de periodismo de datos en el que también trabajan zonas, son interactivos trabajamos con colores y como siempre la visualización es el apoyo de la noticia. Y ahora vamos a la parte técnica de el database lo que conocemos de verdad como visualización de datos. ¿Cuál es la diferencia entre las otras que hemos visto? Bueno, son dibujos gráficas basadas en algoritmos en los que podemos meter cualquier tipo de data y las gráficas seguirán sirviendo. Es un código reutilizable que nos ayuda a comprender toda la data que tenemos anterior y con este también os voy a enseñar esta es de una de las chicas anteriores anteriores Bueno, es un análisis de Sakura Capcaptor seguramente a vosotros no os parece relevante a mí me parece fundamental. ¿Veis? La interactividad es fundamental en la visualización de datos una persona ya no quiere que le cuentes que esto es a rojo y está mal y esto es verde y es que está bien la gente quiere interactuar con la data quiere ser partícipe quiere entenderlo quiere explorarlo esto que parece muy bonito y muy poco relevante si yo meto ahora mismo un set de datos de las frutas de temporada va a seguir funcionando igual el sistema de relaciones sigue el mismo cambiaríamos un par de cosas y lo tendríamos vale ahora nos enfrentamos tenemos un dataset y tenemos dos caminos a seguir tenemos las soluciones de mercado tenemos Power BI Tableau Flores toda la cámara de clic cartón que son herramientas de negocio sobre todo y en esto voy a hacer hincapié en estos tipos de herramientas sí que hace falta una visión mucho más comercial una visión mucho más de negocio menos técnica pero sí más global pros de estas herramientas tienen una curva de aprendizaje muy rápida son herramientas de negocio te sale la gráfica muy pronto tienes muchos demos y materiales con los que trabajar puntos en contra que a veces se nos queda muy corto que queremos explicar más cosas de las que hay y hacer customizaciones es muy difícil que nos puede venir muy bien para algo muy concreto sí nos puede venir muy bien y la mayoría de las empresas grandes trabajan trabajamos con estas herramientas y aquí viene lo maravilloso de gente tecnológica el custom pues aquí tenemos todas las herramientas que podamos pensar herramientas de visualización basadas en código librerías de tres canvas shiny para trabajar con R plotty plotty trabaja con JavaScript con Python y hay muchísimas más todas las que podáis imaginar problemas la curva de aprendizaje a veces no es tan fácil y aquí es cuando te vienen y te dicen ah pero visualización de datos eso no es el pinticolorea y no ya os aviso no necesitas una base muy importante de geometría de entender analítica de datos una base de conocimientos de programación fronten cosas que yo me he topado mientras estaba trabajando todo ese tipo de conocimientos son indispensables y otra cosa más una base de diseño no vale solo con hacer que las cosas funcionen tienen que explicar algo y esto muchas veces es lo que hablábamos con un compañero este trabajo es un poquito mal agradecido porque tú te has pasado muchísimas horas con el arco de no sé qué para que se vea no sé cuánto y mientras tú mueves el ratón y tú lo que ves es que hace una flecha así y ya está que es el objetivo el objetivo el objetivo de la visualización es que todo sea simple que todo se entienda pero a veces no nos damos cuenta de todo el trabajo que conlleva por detrás y aquí viene la parte de diseño que esta es la parte que a mí todavía me sigue costando y con la que sigo trabajando pero que nos vamos a dar cuenta de que te va a salvar de muchas cosas incluso de hacer líneas y líneas de código porque en realidad no tenías que poner una gráfica más o una representación más simplemente te valía con cambiar el color así que tenemos los visual encodings los visual encodings son unos códigos visuales por los que la gente ya entiende algo el color lo hablábamos antes el verde es bueno el rojo es malo esto también es muy cultural y requiere una base de diseño y conocimientos también de la empresa el medio el proyecto en el que estés las formas las escalas de colores los volúmenes a más volumen será que hay más gente a menos volumen será que hay menos cosas que ya damos por entendido simplemente por verlo los ángulos los tamaños pero ya alineados que son las comparativas las áreas y los tipos de intensidad no solo cambiamos los colores sino las intensidades son cosas que damos muy por hecho pero cuando te planteas delante de la gráfica se te olvida mogollón y dices si yo mezclaba negro y blanco y me parecía todo maravilloso pues no señores hay una escala muy grande y a veces no todos combinan y eso también es muy frustrante herramientas de diseño yo aquí es en lo que más peleó porque todavía estoy muy pez y estas serían como las tres áreas importantes que tiene que tener de base un visualizador de datos entender de dónde vienen los datos cómo vienen cómo se procesan cómo se almacenan no me refiero a que tus conocimientos tengan que ser de arquitectura de datos ni que sepas analizarlos con escala ni que sepas sacarlos pero sí de dónde vienen dónde se guardan cómo están esos datos cómo te van a llegar qué puedo pedir a los analistas luego está la parte técnica en la que puedes tener más o menos nivel o puedes dedicarle más o menos tiempo tenemos librerías tenemos diferentes lenguajes de programación y luego pues tenemos la parte de diseño también muy importante que tienes que ser un pro en todo pues no tampoco pero que tienes que tener unos conocimientos básicos es muy importante cubrir estas tres áreas y esta es un cómic de Suzy la visualizadora que hemos visto antes además de hacer visualizaciones hace unas viñetas estupendas en las que cuenta el día a día de lo que sufrimos y quiero que veáis un poco la comparativa que hace con el diseño de videojuegos o lo que sería la implementación de un videojuego y luego los dashboards que es nuestro mayor cliente enemigo y amante todo el tiempo pues estas serían y con esto os quiero contar más o menos un caso real de visualización para que nos demos cuenta de todas las áreas en las que rotamos o con las que nos pegamos todo el tiempo los que estamos en esta área quiero hacerlo porque me parece muy importante que tengamos en cuenta de que la visualización de datos hasta el punto de hoy en día está siendo muy menospreciada es como meterle una gráfica de Excel o meterle un tablo y ya está o pero ponle un rojo y un verde y ya está ¿no? funciona o el pinta y colorea que hablábamos antes vamos a empezar con un caso que no es verdad pero ¿cómo empezaría un proyecto? aparte de estas tres áreas importantes hay una mucho más importante que es el cliente de esa no he hablado porque esa no me toca así que yo simplemente cumplo órdenes el cliente es el que llega y te dice tengo este set de datos y yo lo quiero entender muy bien tenemos X tiempo y tenemos pues unas columnas unos datos y los vamos a cruzar vale lo primero que haces es decir hola análisis de datos que quiero la tabla de personas y de ventas de 2017 te manda la de ventas ya me falta la de personas ah sí te manda la mitad te lo manda en formatos diferentes te lo manda con espacios en blanco ah que no te lo pasé tres semanas después no si yo te lo pasé no que no que era el otro ah pues ya está desactualizada pues ya no sirve eso es el primer contexto luego está la técnica te metes tres semanas luchando con tus datos haciendo bueno ya creo que más o menos tengo un modelo de datos predefinido porque esto es lo que está buscando el cliente entonces voy a hacerme un árbol impresionante con toda la información con toda la información y llega el cliente y dice no no pero es que ahora he añadido una columna más y un set de datos más y tu árbol se va a la porra porque tu árbol no está diseñado para eso ese es el segundo la técnica la técnica depende mucho de los datos pero también depende mucho del diseño y aquí es cuando llegamos al diseño pues yo me he puesto a poner muchos detalles y muchos colorines y todo muy genial y llegan los de diseño y te dicen rosa con verde ¿en serio? digo no estos casos que son así como reales y que te chocas con todo con tres paredes es también un cúmulo de lo que podría ser un trabajo real completo y en el que terminas aprendiendo somos un personaje multidisciplinar en el que al final terminas entendiendo un poco de diseño comprendiendo un poco de técnica y sabiendo pedir cuál es la data que necesitas y esto es más o menos lo que intenta explicar Susi con su dashboard que explica más o menos los componentes que debería tener entre la aplicación las conexiones y siempre la mirada del cliente que esto lo habréis oído mucho los que trabajáis en front o en diseño lo de dale una vuelta más que eso es los últimos tres meses seis años del proyecto lo de dale una vuelta más y esto es todo Preguntas Preguntas Hola en primer lugar muchas gracias por tu exposición quiero no sé que me hagas una comparativa un poco yo he usado algo de ClickView que le gusta mucho al cliente final yo he usado Oracle BI también que se pueden construir Dark Board incluso el CEO de la compañía si lo tienes bien montado que has definido con él el tipo de gráfico y él mismo puede generar el informe por ejemplo puede generar su margen de ventas por año y te queda muy chulo muy bonito es de Oracle es de Pagos con lo que tengo algo de experiencia y hasta ahora lo que que relación o que aporta más todo este diseño por detrás que es complejo que nos está explicando con respecto a este otro tipo de herramientas que son más comerciales algunas open source y otras no lo digo porque mi experiencia con el cliente final es que el cliente final por ejemplo ClickView te hace cosas súper chulas y BI te hace cosas muy chulas el lobby de Oracle te hace cosas muy chulas también y que incluso el propio CEO es el que te puede generar su gráfico sus dashboard que defines con él y quedan bastante contentos en ese aspecto entonces no sé si me puedes explicar cuál es la diferencia con tus clientes los clientes con los que has trabajado con respecto a lo que estoy comentando Sí Muchas gracias Nada Voy a ampliar un poco más este tema porque es verdad que para soluciones comerciales es lo que yo he dicho muchas de las grandes empresas trabajamos todavía con esto son soluciones potentes con las que podemos trabajar y te explicaría cuál es la diferencia el poder con herramientas con herramientas custom soy yo la que pongo los límites son mis conocimientos los que ponen los límites de las interacciones del movimiento la infraestructura de lo que quiero representar lo que quiero mover lo que quiero hacer y sobre todo sobre todo es con las interacciones con los eventos tú que has trabajado con esto seguramente habrás visto que tenemos unos eventos bastantes pero limitados para negocio funcionan perfectamente para cosas custom personalizadas en las que tienes que trabajar algo más a fondo en las que eres tú el que puede poner ese potencial y que no estás limitado por una máquina mucho mejor una custom en cuanto a empresa depende mucho del cliente en mi caso trabajamos mucho con herramientas sí porque para informes generales nos viene muy bien es verdad trabajamos mucho pero sí que hay encargos especiales con los que trabajamos data especial o trabajamos casos soluciones investigaciones poco más concretas en las que ya necesitamos ese potencial esa dinámica esa libertad de poder hacer esas modificaciones en el que no me encuentre limitado el día de mañana por un por una cantidad de imagen por una cantidad de eventos por una cantidad de interacción en el que sea yo el que controlo toda esa gráfica esa es la diferencia entonces hablaría más de casos generales en los que sí sirve y casos especiales en los que ya te piden este potencial me parece muy bien porque el cliente yo lo tengo ya experiencia profesional ya que está esperando a PT sino que está esperando a responder de algo que se haga del ámbito normal que es el gráfico que nos han enseñado por nieve que yo le he interpretado que se hará algún país como el icono no lo sé que es lo que está lo digo por hacer la experiencia que no cambia a pasos a timbaltados sino que ahora valía y de momento normal puede ser que mañana eso es sí lo que de normal nos puede servir hay casos específicos y sí la gente no solo hablamos ya de cliente sino que la gente está buscando otro tipo de gráficas es lo que hablamos del periodismo de datos la gente ya no pide que te den una gráfica en el periódico en un artículo pide interactuar con esa gráfica pide conocer más a fondo poder descubrir todo lo que está detrás y ese es un potencial que muchas veces se nos queda un poco corto con las soluciones comerciales muchas gracias a ti otra pregunta bueno pues entonces muchísimas gracias por estar aquí y nada esperamos que no te diga aplausos